Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team ¿Qué más muchachos? Les habla Cax y bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening Estamos en el servidor de pruebas porque vamos a develar a Yoros de Armadura Divina Empieza lo bueno con este señor, vamos aquí al menú Ahí lo tenemos, tenemos ya el pequeño diseño de su rostro, un rostro serio y potente Vamos a develarlo en 1, 2, 3 Wow, increíble, miren esas alas, el arco, la armadura en general, muy bonito el diseño, muy bien logrado De verdad que sí, ahí tenemos las habilidades, los iconos de sus habilidades que también están totalmente diseñadas Nice Bueno, vamos a verlo entonces en el inventario de caballeros A ver si, ya que tiene su cara, si lo encontramos fácilmente O nos cuesta tiempo Aquí está, mira, perfecto Miren ese diseño bellísimo, papá Miren esas alas, olvídate Este sí que huela, eh No hace nada si le doy ping, pero bueno, ahí podemos ver los stats Recuerden, este es el servidor de pruebas Así que todas estas cosas pueden variar, pero Tiene categoría B en vida Tiene categoría S en ataque físico Tiene categoría A en defensas físicas B en defensas cósmicas Y A en velocidad Me gusta, me gusta, está bien como atacante Tiene una vida de una categoría, digamos que suelen tener los atacantes Hay que ver cuánto tiene de ataque físico base Esto va súper lento, no sé qué le pasa A ver si lo subo más rápido así Está recién abriendo el servidor, así que me imagino que está como que Como yo, que no ha tomado café Ahí vamos subiendo, ahí vamos subiendo Mira cómo va ganando luz de poder Miren ese arco, papá Qué belleza, la verdad, muy bonita la armadura El casco bastante prominente Las sombreras, todo Miren las piernas que tiene, los zapatos, todo Las botas, ¿no? Sería en este caso Ya vamos a llegar a 80 Ahí está 12.350 puntos de vida base 3.139 de ataque base Interesante Y 270 puntos entonces ahí de velocidad Vámonos al séptimo sentido Vamos a subir esto acá Este señor parece ser un buffer a todos nuestros atacantes físicos Pero él también puede hacer daño Creo que no es un guanchoteador como su versión renacida Sino más bien un atacante de daño progresivo Bueno, el octavo sentido por ahora Alfa te va a dar ataque físico y velocidad Esto lo puedo subir después, no lo voy a subir ahora Gatma te va a dar ataque físico y resistencia al crítico Delta te va a dar vida y ambas resistencias Y beta te va a dar vida y ataque físico No podemos ver los links acá, obviamente Bueno, una vez más al diseño allí Muy bonito De lado ahí, muy bien logrado Creo que el pelo sí está como corto, ¿no? Parece el pelo de sella, pero bueno A lo mejor se lo modifican después Templo Vamos a tratar de conseguir su templo, ¿no? Aquí lo tenemos El templo donde está Shura el Divino, ¿no? Iría aquí Curioso Sí, este es él Hay oros Pero Shura Divino no va aquí también, creo yo No me acuerdo ya Si este templo ya estaba completo o qué Bueno, por ahora está allí, ¿no? Habría que ver si no es un bug o algo así Voy a revisar los demás por si acaso Yo pensé que iba a estar acá, ¿sabes? Bueno, ya estos aquí no se actualizan No los muestran tan actualizados Así que bueno, por ahora es el templo donde está Ah, este es Shura, ¿no? Correcto Entonces, ah, va junto a Shura Perfecto, lo que pasa es que aquí no actualizaron el ícono Entonces va en el mismo templo de esta Shura DC Se completa el templo, lo cual este caballero va a venir full, full, full stats Bien, nos vamos acá entonces al área de entrenamiento Vamos a hacerle un primer contacto a las habilidades Como decía, él va a ser un potenciador a nuestros atacantes físicos Y precisamente Y le va a otorgar dobles turnos inclusive Eso creo que va a venir muy bien con Shura DC Pero Shura DC está bugueado Acá en el servidor de pruebas Así que voy a hacer pruebas directamente con Sajise ya pudiéramos hacer una pruebita, ¿verdad? Vamos a verlo acá qué tal se ve Ok Y podemos poner a Sajiseya Y vamos a ver qué sucede allí Ahí está, vamos a ponerle a ambos cosmos simplemente Para no hacer nada de daño Y podamos entender un poco las mecánicas Él va a cargar sus flechas doradas, ¿no? Su energía de flecha, algo así se llama A medida que cargues esto Puedes cargar hasta 100 puntos, ¿no? A medida que cargues esto Vas ganando potenciadores Cuando cargas 30 Vas a romper defensas Tanto física como cósmica Cuando cargas 60 Vas a poder ignorar escudos Y cuando cargas 100 Vas a poder matar unidades Que tienen 35% de vida o menos Te va a costar 2 puntos menos la segunda habilidad Que es esta que está acá Y vas a ganar turno extra Él hereda parte de estos buffs o de estos potenciadores que gana con esta habilidad A la unidad física que también está atacando en esa ronda, ¿no? Ahorita probamos a ver qué pasa cuando hay varias unidades, pero... Vamos a ver acá Bueno, ahí vemos un diferencial de tamaño bastante notorio Ok, tenemos al personaje ¡Oh! Miren, miren, miren eso ¡Wow! Me gusta, me gusta Vamos a ponerlo de frente Vamos a hacer simplemente un básico aquí Bien, ahí vemos una barra dorada Esa es la energía de la flecha que se está cargando Perfecto Vamos a hacer un básico acá Bien, no ha otorgado absolutamente más nada Está buffeando, sí, a... Seiya, me parece Vamos... Ah, mira, esta cuesta un punto de energía, a ver... Ah, mira, turno inmediatamente a Seiya Vamos a hacer básico otra vez Ok, entonces tú, aparentemente, tú puedes heredarle directamente, manualmente, tu poder a una unidad que tú elijas Que entiendo debería ser física, ¿no? Ahorita probamos a ver con una cósmica a ver qué pasa Por ejemplo, heredo de nuevo acá Pegamos básico Bien, por ahora no cargamos dos barras nada más de flecha, de energía de la flecha, a ver... Con el básico cargas 30 puntos Más el daño que estás haciendo, ¿no? Más el daño que estás haciendo, ¿no? Más el daño que estás haciendo, ¿no? Ok, vamos a agregar de nuevo acá, a ver... O esa energía, no sé Bueno, vamos a lanzar la habilidad especial, ¿verdad? Vamos a ponerlo de nuevo por acá Y pegamos aquí Bueno, a ver, Seiya Claro, pero no está, a ver... Si mató a este No está ganando puntos, no está ganando el turno extra Y le sigue costando 3 puntos de energía la habilidad Debería costarle 2 Está curioso Está curioso esto A ver... Veamos, veamos, veamos Vamos a meter a... No sé, a Yoros Vamos a meter a su hermano Vamos a meter a... Afrodita Vamos a meter a Shura Y vamos a meter a Yoros Divino Y veamos que pasa acá ¿Por qué la tercera habilidad? ¿Por qué tengo una tercera habilidad que me cuesta un punto? Deberían haber sido pasivas todas esas Mira, ahí no aparece... Se desapareció nuestro amigo A Yoros Ah no, se puso al frente, no lo vi bien Al frente de la batalla se puso Ahora sí, volvió a su estado original ¿Qué carajo pasa con esta habilidad? Claro, esta es... En teoría era pasiva esta Dice que heredaba... A ver, voy a usarla así Ok Ok Aquí sí funcionó Interesante Ahora la versión renacida tiene este efecto que está allí Voy a hacer un básico acá Vamos a usar energía a ver qué pasa Turno extra Ok Básico aquí Básico acá Y básico de Albafica De Albafica no, de Afrodita A ver, voy a volver... Es sobre él Y hereda a... ¿Por qué le hereda nada más a Yoros? Dice que la herencia a Yoros es el primer luchador físico que actúa con él A continuación en esta ronda Pero el primer luchador físico que actúa a continuación sería Doko, ¿no? A ver, voy a hacer básico acá Y sí, le da el turno extra O sea, que imagínate que este es un Shura divino Obtendrías el turno extra del Shura Este creo que es por el propio Ayoros ¿Por qué no lo hizo con Sella? Curioso Vamos a lanzar, ya que está totalmente cargada la barra, vamos a lanzar acá Bien, ahí... Como pudieron ver... Está medio bubeado el asunto todavía porque antes no nos mostraba todas estas animaciones Y vimos que perdió la barra dorada, ¿no? Vamos a pegar aquí básico, vamos a pegar aquí básico, vamos a pegar aquí básico Y, Afrodita, no me vayas a matar al muchacho Me lo mató Bueno, quedó este vivo con menos de 35% de la vida A ver... Ah, pero yo no tengo ya la barra cargada Bueno, vamos a matarlo, a ver qué pasa Ok, el tema es ese, ¿no? Como que está... Si no está cargada la barra, la animación es distinta Hmm, raro A ver, vamos entonces a hacer un cambio aquí Vamos a meter... Se me ocurre Thanatos Thanatos acá Por ejemplo, vamos a meter a Odiseo Podemos meter a Chaka Podemos meter a Camus Y podemos meter a Mu, ¿no? Todos Fistos, todos cósmicos menos Thanatos Ok, si él queda ya al frente de la batalla, yo no sé si eso es intencional o qué ¡Wow! O sea, creo que tienen las alas más grandes que Shura inclusive, que Shura el Divino Ok, vamos a ponerlo por aquí Vamos a hacer básico acá Hacemos básico acá Y voy a heredar, ¿no? Exacto, le hereda a Thanatos, el único atacante físico que hay A Yoros no ha ganado ningún tipo de barra todavía Ahí sí, cuando Thanatos toma turno está ganando la barra Ok, perfecto Entonces, este señor le viene a dar dobles turnos a todos los atacantes físicos del juego Curioso, ¿será que a Doko no le dio la herencia porque Doko puede no pegar? Me parece que eso es lo que pasó allí Y por eso se la dio a Yoros Ok, este ya tiene menos del 35 pero yo no tengo el 100% de la barra cargada Entonces vamos a heredar de nuevo Y vamos a hacer básico acá Básico aquí Ahí creo que ganó barra incluso cuando se movió Camus, ¿no? Déjame en los comentarios a ver que estás viendo tú Porque siempre pasa que uno no lo ve todo acá Bien, se cargó completamente la barra Thanatos no estalle, por favor Perfecto, vamos a hacer básico acá Vamos a hacer básico acá Y ahora sí, mira dos puntos Ahora sí, dos puntos, está cargada la barra Y podemos matar a este muchacho Y él gana el doble turno, pierde la barra Y le vuelve a costar 3 puntos de energía la habilidad ¿Vale la pena usarla de nuevo? Yo diría que no Yo diría que es mejor heredar Además que ese heredar bufea el ataque de Thanatos también A ver si aquí gana barra cuando se mueve el Camus porque me pareció, no A lo mejor me equivoqué, yo pensé que se había ganado algo de barra Perfecto, ¿ves? El doble turno, listo Este pana va con Shura Básico acá Vamos a voltear aquí Lo vemos desde aquí Entonces, puedo disparar igual acá, me sobra la energía, pero ¿ven? Y no es el mismo efecto que cuando ya tiene toda la barra cargada Thanatos que ahora no tiene nada heredado, no tiene dobles turnos Ser básico acá Y como más ganas barra entonces, ya viste, heredándole a Thanatos, o sea al atacante físico y que él ataque y tú usando el básico Ahí ganaste Eso son 30 puntos a nivel 5 Ok, y 10 a nivel 1 Aquí los efectos empiezan a aparecer, 30, 30, 60 a nivel 3 Y de nivel 4 en adelante vas ganando... Ah, pero la probabilidad del doble turno solamente es asegurada a nivel 5 Ser básico acá Esta de aquí Ah, es lo de la herencia y esto, o sea, aparentemente funciona a todos los niveles, solo que es más efectivo al último nivel Y esta acá tiene lo del 25, ¿qué será? Ah, energía flecha la aumenta... Ah, 25 ¿Cuántos puntos aumenta tu barra dorada cuando heredas? 25 puntos a nivel 4, a nivel 5 creo que también, se me fue de aquí la cosa Ya va que Thanatos se descontroló Son 25 acá, 25 a 4 O sea, que esta a nivel 4 va Uff, mecánicamente hablando esta funciona a 1 pero es más efectiva a nivel 5 O sea, sería 1, 5 Sí, 1, 5 Esta puede ser a 4 4 Hay que ver bien las letras chicas, pero así funciona el muchacho Interesante Una unidad que le viene a dar dobles turnos a tus atacantes físicos Vas a tener que cuadrar las velocidades Vamos a hacer una prueba a ver de eso Vamos a... Ignos, ¿verdad? Pero Ignos tienes que ir más rápido, papá Tienes que ir más rápido A ver, vamos a ver Si se la da a Ignos o se la da a Thanatos Según la descripción de la habilidad debería dársela a Thanatos Cuando heredas tu poder de flecha dorada Básico aquí Básico acá Vamos a verlo así porque es que no se nota tanto del otro lado Sí, se la da a la unidad siguiente en velocidad que sea atacante físico y que vaya a pegar O sea, que tendrías que cuadrar a tu Ayoros justo antes de tu Shura para que lo bufea a él y le vaya dando doble turno Bueno, hazte de cuenta que este es el nuevo Shunda inframundo para Shura Es así Es tal cual Y lo cuadras igual, con la misma velocidad que estás cuadrando a tu Shunda inframundo en este momento Se van avanzando los dos y van pegando los dos O decides tú heredar de Ayoros hacia Shura ese poder y darle ese doble turno Ya, interesante allí con eso Había algo... Bueno, con Shura no me va a dejar porque está totalmente bugueado ese muchacho Voy a ponerlo aquí de capitán Se nos hunde el barco, mi querido capitán Vamos a ver si lo detecto rápidamente Está Bueno muchachos, ese es el primer contacto de Ayoros el Divino Voy a hacer múltiples pruebas, obviamente Les voy a traer más información, pero por ahora es como va funcionando Espero que si este video les ha gustado me puedan regalar un like Lo puedan compartir con sus grupos y legiones Recuerden ir a mi tienda de GT Arcade que tiene paquetes interesantes para tu cuenta de global Los veo en un próximo pvp Bueno, un próximo pvp no, sorry En el próximo video Gracias muchachos Gracias por ver el video Gracias por ver el video